Hey, 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 saben que vengo a rapear, este rapero no me va a llegar, no llega a talones, pero igual le pego, siempre le pego al bombo y al clap, vos no me vas a frenar porque solamente esto sabes que te enseño, te enseño a rapear, y después de esto yo le pongo empeño. Hey, era score 4x4 kill, solamente te enseño que acá solamente te estoy mostrando que el maestro y vos solo aprendís, pero igual de esto y desde el rap solo aprendís, te falta tiempo para mostrar que sos MC, si, no soy MC, le muestro mi balón, le falta tanto hijo de mi puta, que a esto seguramente la copa, de copa, de ir, entre tanto MC, de tanto fluir, pero es más chupa media, encima te puede lavar la ropa. Yo creo que le lave la ropa, porque solamente mi estilo sabe que sofoca, habla de flow, pero este sabes que nunca yo al invoca, lo tengo dentro y ahora te escupo fuego en la boca. Si, saca fuego, pero yo te lo despliego con mi ego, si, porque al fuego no le tengo miedo, ves, le digo con este dedo, que me vas a hablar a otro lado el pedo, hey, yo estoy acá con mi rancho, bueno, hey, siguiendo mi juego. Hey, solamente te estoy mostrando que ahora yo le puedo pegar, le tenes miedo al fuego, por eso te dicen el bombero, hey, así solamente sabes que yo, y lo tal es que sale mortal. Te enseño a rapear, si querés te enseño a entonar. Si, si, sabes que, este loco no requiere, para que sientas lo que, sabes que esto se difiere, soy un bombero haciendo stripper a mujeres, ah, pero que no las tenga, vos, es lo que más te quiere. Ah, lo que más te quiere, pero igual ahora te parto, es verdad, soy el stripper porque viví arriba del caño, así que, sabes que en esto, sabes que lo narro, yo vivo de los triunfos y voy a vivir de los fracasos. Juraba la cuenta de 3, 2, 1, ¡pasta, goy! ¡Pasta, balleta!